Gritar, ¿Puede provocar una avalancha? Los desastres naturales cobran la vida de una gran cantidad de personas al año. No es la primera vez que hablamos sobre los desastres naturales en este canal, pero hoy nos concentraremos específicamente en las avalanchas. Una avalancha es el desprendimiento repentino de una capa de nieve sobre una montaña. Se puede tratar de un montón de nieve o de barro. Generalmente cuando esto ocurre, la nieve se desliza en grandes toneladas provocando cientos de accidentes y llevándose todo lo que se interponga en su paso. Una avalancha se puede dar a causa de cambios de temperatura, humedad y sobrepeso. El suelo se puede desprender ya sea porque se mezcla superficie seca con superficie húmeda o se sobrecarga demasiado peso sobre una superficie. Las mayores probabilidades de que se produzca una avalancha se dan en las horas posteriores a una fuerte tormenta. Pero, ¿es cierto que si gritas en lo alto de una montaña elevada, puedes causar una avalancha? Este es uno de los mitos más grandes en la humanidad. Es el más común y el que usualmente relacionamos cuando pensamos en una avalancha. Es totalmente normal que creas que un grito puede causar una gigantesca avalancha. La televisión, caricaturas y películas en general nos han hecho creer esto. Lamentablemente este mito es totalmente falso. Por más duro, largo y agudo que sea tu grito, no podrás provocar que ésta se mueva. Si la energía de la voz de una persona fuera suficiente para causar una avalancha, un pequeño viento, una pequeña caída o aumento en la temperatura ya habrían provocado una avalancha. Todos estos llevan mucha más energía y todos son más efectivos para hacerla. Sin embargo, se necesita mucho más que eso. Pero, ¿por qué? La nieve es humectante. Incluso si estuvieras bajo un metro de nieve, sería bastante difícil escuchar lo que está pasando por encima de ti. Básicamente, ésta absorberá tu sonido y lo disipará. ¿Qué pasaría si dejas de consumir azúcar por 30 días? Si eliminas la azúcar procesada, todos los productos que la contienen y solo consumesla de forma natural, comienzas a perder peso. Después de dos o tres semanas, tienes más energía y dejas de extrañar aquellos alimentos que contienen azúcar procesada. Tu cuerpo inicia una desintoxicación similar a las de las drogas. Aunque el cuerpo humano necesita azúcares, los puede encontrar naturalmente en alimentos como las frutas. Pero no te pide el azúcar en forma de golosinas, chocolates, caramelos, refrescos, alcohol. Después de un tiempo, el cuerpo se acostumbra y rechaza alimentos cargados de azúcar. La sensación de percibir un alimento muy empalagoso. Básicamente, no pasaría nada. Realmente, tu cuerpo no necesita azúcar en forma sacarosa, sino en forma de glucosa, la cual puedes obtener de carbohidratos complejos, grasas o incluso proteínas. Ni el alcohol ni el azúcar sirven en absoluto en la nutrición. Así que ya lo sabes. Si quieres comenzar una nueva dieta, puedes dejar de comer azúcar por un mes. Después de esto, inconscientemente tu cuerpo la rechazará. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos y dejar tu like. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!